La cabra ocupa el octavo lugar en el horóscopo chino. Las cabras son amorosas y desinteresadas, siempre piensan en los demás, incluso si esto va en contra de sus propios intereses. Las cabras pueden perseverar en cualquier dificultad, este es su rasgo más notable. Son fuertes y resistentes, aunque su gentileza puede ser engañosa. Las personas nacidas de Erantis los años siguientes del calendario chino son cabras, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015. Tienen alta tolerancia y motivación. Son observadores y silenciosos. Las cabras consideran todos los aspectos de cualquier cosa antes de decidir y nunca actúan descaradamente y pueden completar tareas con éxito. Las cabras también aman a los niños, los animales y la naturaleza. Son muy ordenados y a menudo se los ve organizando el hogar. También son generosos con su tiempo y dinero. Pase lo que pase, ponen las necesidades de los demás por encima de las suyas. Sin embargo, su terquedad interna a veces dificulta la comunicación. Debido a su personalidad moderada, pueden hacer muchos amigos. Son empáticos y siempre tratan de perdonar a los demás entendiendo su punto de vista. En una discusión, rara vez hablan porque simplemente quieren que la pelea termine. Pero cuando estén en peligro, se pondrán a la defensiva. Los hombres nacidos en el año de la cabra son verdaderos caballeros. Están orientados a la familia y tienen una personalidad sincera. No importa a dónde vayan, se les puede ver interactuando con personas y haciendo nuevos amigos. Escuchan a la gente genuinamente y son maduros. Cuando otros tienen problemas, harán todo lo posible para ayudar. No les gusta presionarse demasiado y tampoco criticar a los demás. Durante una discusión, a menudo son los pacificadores. En los momentos adecuados, ofrecen consejos y sugerencias. Pero a menudo son pesimistas. Es difícil para ellos ver los lados positivos de las cosas y esto los pone ansiosos. Estos hombres intentan usar el entusiasmo para ocultar su oscuridad. Anhelan atención y apoyo. Las mujeres nacidas en el año de la cabra son confiables y atentas. Ni siquiera los detalles más pequeños pueden escapar de sus ojos. También son sociales y sensibles a las necesidades de los demás. Están muy motivadas y se puede depender de ellas para realizar bien las tareas. Pero no son las mejores para resolver problemas. A menudo no escuchan las advertencias y terminan haciendo las cosas de la manera más difícil. Estas mujeres buscan altos estándares y viven una vida organizada. Sin embargo, pueden estar preocupadas y, a menudo, sentirse inseguras. A pesar de su amabilidad hacia los demás, son duras con ellas mismas y nunca se sienten satisfechas. En la teoría de los elementos chinos, cada signo del horóscopo está asociado con uno de los cinco elementos. Metal, madera, agua, fuego y tierra. Existe la teoría de que las características de una persona se deciden por el animal del horóscopo de su año, de nacimiento y el elemento. La cabra de madera es amistosa, dulce y compasivo. La cabra de fuego es amistosa, franca, honesta y siempre está dejando todo limpio y ordenado. La cabra de tierra es justa, honesta, sencilla y nunca harán daño a sus amigos. La cabra de metal es ambiciosa y de buen corazón, con un fuerte sentido de responsabilidad al trabajo, aunque a veces es demasiado terco. La cabra de agua está siempre dispuesto a ayudar otras personas y pueden sacrifar sus propios intereses por otros. Para cada signo del zodíaco chino también existen características y cosas que otorgan suerte, como números de la suerte, días de la suerte, colores de la suerte, flores de la suerte, dirección de la suerte y meses de la suerte. Al igual que también hay cosas y características que otorgan mala suerte en las personas según su signo del zodíaco chino. La astrología china afirma que ciertas combinaciones de animales del zodíaco se llevan mejor que otras, y que algunos signos de animales son enemigos naturales. La compatibilidad de los animales del horóscopo chino tiene en cuenta las características de cada animal. Aquellos cuyas características coinciden bien pueden tener una buena compatibilidad. Sin embargo, aquellos que no coinciden deben poner más esfuerzo en sus relaciones. Los nativos de la cabra suelen llevarse bien con el conejo, el caballo y el cerdo. Pero suelen llevarse mal con el buey, el dragón, la serpiente y el perro. En general, las cabras son privadas. Por lo tanto, puede llevar tiempo y esfuerzo conocer a los que nacen en un año de la cabra. Las cabras rara vez comparten su vida personal. Esta es la razón por la que la mayoría de las cabras tienen pocos amigos íntimos. Una vez que se hacen amigos, su amistad es pacífica y satisfactoria. Trabajan duro por sus seres queridos. A las cabras les encanta ayudar y cuidar a los demás. Por lo tanto, las profesiones en la industria de servicios serían una buena opción. Son adecuados como enfermeros, cuidadores y otros trabajos relacionados. Se ocuparán de cada pequeño detalle y pondrán todo su corazón en ello. Debido a que son inteligentes y sensibles, las cabras también son aptas para las artes. Nunca les falta inspiración creativa. También proporciona un entorno más estable que las cabras necesitan. En él, pueden sentirse seguros y protegidos. Las cabras no son los animales más saludables del horóscopo chino. Son más débiles y su salud está influenciada por los cambios de las estaciones. Sin embargo, su mentalidad es su mayor influencia. A menudo están frustrados y estresados. Debido a su característica detallada, los problemas más pequeños también llaman su atención. Esto los hace constantemente nerviosos y preocupados. Inevitablemente conducirá a enfermedades. Las cabras a menudo sufren resfriados. Dolores de garganta, dolores de cabeza y secreción nasal son síntomas comunes. También tienen un alto riesgo de problemas cardíacos. Durante climas fríos, las cabras deben asegurarse de vestirse abrigadamente. En el verano, son propensos a contraer enfermedades contagiosas. No se recomienda comer alimentos fríos. El ejercicio regular tampoco es una mala idea. Muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, den like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que estaremos subiendo.